Se estaba desarrollando el desfile con normalidad. A las 10 de la noche teníamos terminado el desfile de Grupo A, faltaba que desfile el Grupo B y se largó la tormenta esta con viento y lluvia. Gracias a Dios las carpas respondieron como se esperaba, respondieron bien. Todas las carrosas quedaron completamente protegidas, no hubo daño de ninguna carroza. Los chicos estuvieron tranquilos. La verdad pudimos tener una reunión con todos los profesores para reprogramar el desfile del Grupo B y hasta ahora no hemos tenido quejas de ningún colegio, hemos pasado por los canchones para preguntar. Ningún colegio se quejó de que se le haya dañado en algún punto las carrosas. ¿Ya tienen reprogramado entonces cuándo va a ser el desfile? Así es. El desfile del Grupo B se reprogramaría para el día miércoles y para que desfile solamente el Grupo B. En realidad el día miércoles debería haber desfilado el Grupo A y B, pero para que todos los colegios tengan las mismas condiciones, la misma cantidad de desfiles, quedó para que el miércoles desfile solamente el Grupo B. Estos días fue muy intenso el calor. Ante los dos o tres primeros casos que hubo de golpe de calor, gracias a Dios el Ministerio de Desarrollo respondió como siempre al pie y estuvieron repartiendo agua todos estos días. En este momento están repartiendo agua a los carroceros, botellas de agua mineral para todos los canchones, para todos los carroceros.